Mi nombre es Seminarista Mario, estoy trabajando este año en la Vicaría de Sacaba, segunda vez que participo en esta reunión. Sí, personalmente esta reunión me parece muy bien para ver las actividades que están llevadas en las distintas parroquias, más que todo en las parroquias de zona rural. Dentro de la parroquia de Sacaba también tenemos comunidades que atendemos y también catequistas que trabajan en el anuncio del Evangelio. Entonces, así personalmente me parece muy bien esta reunión.